hola buenos días buenas tardes mi gente cómo andan les habla ro de menudo el día con ro bienvenido a mi casa mis amores vamos a hacer hoy una rica pizza rellena si le voy a poner la balancita como siempre yo esto lo hago al tuntún a mano pero como tengo que hacerlo para grabar vamos a poner las medidas más o menos y yo le voy diciendo más o menos cuatro veces yo voy a hacer un molde de 20 centímetros 200 gramos acá me va a marcar un gramo porque tiene la tala ya con un gramo correo de tanto uso que de hoy de tanto uso que de hoy una cucharadita de estas chiquititas de sal acá ya vamos tomando la masa ya la entreveramos ahí porque la sal no puede tocar que la levadura si acá tengo la levadura que no voy a poner los 10 gramos de levadura voy a ponerle menos y cuánto menos un cuarto un cuarto el paquetito está un cuarto el paquetito y acá tengo dos cosas la azúcar que va a llevar un poquito así de azúcar para que ayuda a llevar bien la levadura y acá tengo agua esta agua está salida el frío no más acá el frío del agua nada más porque es el caliente yo esto yo me agarré un mambo cuando era joven yo era que es caliente porque sean calientes se te quemaba la levadura no estaba caliente no subía la yo tenía un mambo bárbaro para esto sabes bueno lo vamos a dejar quietito acá y vamos a esperar un ratito esta cantidad de dejar a capo le voy a enseñar para tomar la masa y mientras tanto voy a sacar esto de acá y vos te das cuenta ya cuando tenés un poco de experiencia cuando la levadura está bien o está mal si vas a ver que vos le vas a poner el agua y cuando empieza va a empezar a sacar unas burbujitas es porque ya está activada ya es buena la levadura no está fea me entendés eso lo bueno que queremos nosotros que actúe rápido la levadura acá en esta masa le podés agregar orégano le podés agregar lo que vos quieras porque es de pizza acordate si yo no agregar nada solamente la sal que le puse un poquito de aceite este sí va a ser un aceite de tutum que te diré a ver a ver cuánto es ahí era una cucharada dos cucharadas tres cucharadas le vamos a agregar esta levadura no sé si se ve en cámara pero no sé si se ve para nada esto no sé creo que se vea pero acá se va a ver cuando le ve te vas a dar cuenta y acá ponemos agua está cuando está cuando te tomen si vos imagínate que para un kilo le echas 600 gramos de agua para 200 gramos déjala cuenta serían 300 gramos para medio kilo esto cuánto era 200 gramos 200 gramos 200 gramos la mitad serían 150 gramos de agua no llega en una taza de agua si y aparte con lo que ya tenía la levadura ya va esto está para poner la chiquitina que es mano ustedes saben que a mi me encanta poner la mano vamos a poner un poquito de mano la línea antes ahí va acá mismo lo voy a amasar para no ensuciar la mesada así esto van a ir en un molde de 20 centímetros está la voy a hacer chicuela esta es mi amor viste de 20 centímetros mira esta esta que siempre hago yo te cuento que me la regaló mi hermano bueno de estas este la voy a hacer así ahora le voy a poner un poquito de aceite por arriba y la voy a poner a elevar si pues esto va a tener un piso abajo un piso arriba y en el medio un relleno esta la primera parte de la receta es esta que es la que tenes que hacer primero te levantas viste y lo haces y después más tarde a las horas o después de comer y lavamos platos después la preparas o cuando vos quieras si estamos fin de semana estás libre y si no estás libre en un minuto para preparar cuando venís a trabajar te la van las manos preparar esto y yo lo tenés pronto mientras da la vuelta por tus cosas y hacer una otra cosita esto lleva porque más ahora en verano acá en uruguay es verano verano es como si fuera verano pero estamos en primavera viste pero tenemos temperatura de 30 grados entonces es como si fuera verano esto lo voy a poner en el lugar caliente de la cocina o si bien lo ponés al sol si lo ponés al sol en 15 minutos está está el corte de luz tengo que terminarle la masa para mostrarles como hago la masa esta la pizza rellena vino la tormenta como les dije está todo inundado por ahí pero cayeron árboles que cayeron los cables en todos lados y bueno esta zona mía más toda la zona de montevideo la mayor parte estamos en lujo que es la capital del uruguay los que no conocen este autoflotando y acá ven como yo pongo la pizza la pizza la masa que está elevada viste la voy poniendo acá con que lo hacés la ursana si no tenés lujo lo voy a hacer en el horno de primo está no tengo sistema eléctrico me prendes acá eh el fósforo si este y acá le vamos a forrar con jamón y con queso tengo bastante queso y jamón de salsa viejo ahora voy a ver como veo adentro de la alavera porque adentro de la alavera no se ve mucho jeje con la cuestión de que el apagón y la alavera adentro tiene luz viste uno está mal acostumbrado uno está mal acostumbrado chiquitines cuánta generación entre nosotros no había asignado a esto y porque ya lo montiamos yo no veo ni dónde está la salsa este para ponerle por arriba no 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 la vez hay no no mientras tanto tenemos la ciudad y y después de esto le vamos a poner lo hacemos calentar como al horno en un precalentamiento y después le voy a poner la bandejita esta y van a ver cuando sale a quedar igualita que la otra porque este casi igual es un horno me levanto ahora la luz vamos a hacer la bien copada y ahora voy a poner el resto de la masa mirá que linda masa que tengo una linda masa bien llegó linda esta masa yo esperando que se viniera la luz y la barra y con la luz pero fue imposible y fueron muchas horas ya y esto esta parte de la tormenta todavía no empezó ya tenemos esto se pueden imaginar como empieza la parte brava de la tormenta acá son las seis de la tarde, estamos en plena primavera, acá pleno día, esta bastante noche por la misma tormenta vamos poniendo la salsita por arriba, una rica salsita que yo hice, ustedes la salsita la tienen en el canal mío, está la salsa mía es que como siempre tenemos que tener un hornito a primo, cuando ustedes vean por la calle, vayan por las ferias o por los remates y vean horno a primo, el mío es viejo mariposa, heredado de mi tía Mari este, vos sabés que, compralo, compralo, porque el día es así, yo creo que no va a ser el primero y el último, van a venir muchos días así y ahora les voy a enseñar, como se hace y se pone en el horno de primo el horno de primo está calentando arriba de la pasta, ahora le vas a ver mirá, se ve ahí, viste de acá este es el horno de primo viste este acá se levanta abajo está el fuego y acá se pone la pizza ahora que me agarra con un trapo porque aquí quema ahí va, ahí calzó viste mirá, viejazo de, de, a ver si podés ver la mariposa ahí, de aluminio mariposa es un, buenísimo, eh debe tener arriba de 80 años por eso te digo, no son caros los nuevos no sé cómo, cómo cocinan acá yo he cocinado bicochuelo he cocinado torta hemos cocinado cómo se llama esta carne, patafrona hemos cocinado todo todo comida, asado, papa ah, eso sí, todo eso todo se cocinan todo se cocinan sí bueno mi amor, cuando está yo se lo muestro y seguimos seguimos seguimos, amores aunque haya tormenta aunque haya falta de luz seguimos grabando bueno, mimas, amores acá quedó bien rica, mirá hecha con el horno de pan bien rica y como ven vino la luz, ¿no? después de cuatro horas vino la luz este Carlos, vení acá a ver si partís acá un pedazo mis amores ahora el gordo lo va a cortar por la mitad escuché crunch ese crunch le queda del horno a a como es del horno a a primo a primo sí perdón ya que belleza queda oh ya que belleza es una delicia viste, en un ratito se hace yo realmente me preocupé más cuando se me fue la luz pero después dijo mi gordo si nosotros no tenemos el horno a primo vamos a hacer el horno a primo y bueno mis amores acá está espero que lo hagan en el horno convencional en el horno a primus en el horno a gas va a quedar riquísima cualquiera y bueno espero que les guste que me comenten que se suscriban a mi canal que me den me gusta y nos vemos en la próxima receta del menú del día con ro un beso grande nos vemos bye bye Gracias por ver el video.